Vamos un poco más allá, llegamos hasta la jornada del viernes. Hoy se termina el mes de abril, estrenaremos mañana un viernes, primer viernes de mayo, nuboso, pero con unas temperaturas que ya van a subir. En la jornada de mañana, todavía con algunas precipitaciones todavía más débiles que las de hoy, lloverá con un poco más de entidad hacia el suroccidente de Asturias, pero no van a ser lluvias fuertes ni muchísimo menos. Llovit más en toda Asturias, el sol volverá a asomar, lo va a hacer de nuevo de forma tímida, y viento de componente suroeste. Pero atención, ahí está la novedad para el primer día de mayo. Ascenso de las temperaturas generalizado, importante en toda Asturias, ganaremos hasta 4 o 5, y en estas zonas que vemos de color rosáceo, violeta, en zonas cercanas a la cordillera cantábrica, el ascenso va a ser de hasta 6 grados. Importante ascenso de las temperaturas, que no se va a parar ahí, seguirán subiendo las temperaturas durante el fin de semana. La semana acabará con condiciones casi casi de verano. El sábado, cielos nubosos, pero ya sin lluvia, y con un poco más de presencia del sol. El viento todavía del noroeste y las temperaturas subirán, con máximas ya el sábado de hasta 23 y 24 grados. El domingo, el cielo estará bastante más despejado, cambia el viento, esto va a limpiar mucho el cielo de Asturias, soplará el nordeste, y además las temperaturas volverán a subir. Tendremos máximas ya el domingo alrededor de los 25 grados. Ojo, porque este episodio de temperaturas altas no acabará el domingo, porque el lunes todavía subirán un poco más las temperaturas. Podríamos llegar en el suroccidente de Asturias, el lunes, hasta los 30 grados.